y especialmente a Alberto Madrid y a Jorge Martínez, quienes sin su invaluable colaboración no podríamos estar haciendo este taller. Cada uno desde lo suyo, cada uno desde su visión, que es lo que también queremos compartir con ustedes. Así que sean todos muy bienvenidos. Ojalá que esto sea el inicio de muchas otras acciones que podamos hacer entre nosotros, las personas mayores también, en las cuales me incluyo orgullosamente. Y poder también entusiasmar a las personas más jóvenes, a los jóvenes del cerro, a los artistas, grabadores, emergentes, que conversen con nosotros, que compartamos nuestras experiencias también con ellos, y vayamos juntos definiendo nuevos caminos para el arte y la cultura en nuestro querido Valparaíso. Así que eso como palabras de bienvenida, Isabel, muchas gracias. Silencia, perdón. Ahora sí. Gracias, profesora, por sus palabras de inicio. Bueno, también es importante destacar que la elaboración del proyecto estuvo a cargo de un equipo profesional que formuló esta iniciativa con el objetivo de dar a conocer a la comunidad, y particularmente a las personas mayores de la región y el país, toda la riqueza artística y patrimonial del museo. Para profundizar en este punto, invitamos a Javiera Cádiz, quien es la coordinadora del proyecto, a dar unas palabras. Muchas gracias, Isabel. Hola a todos y todas. Qué bueno verlos aquí hoy día, miércoles 8 de septiembre, en este taller, que fundamentalmente la idea es, como mencionaba María Teresa y como mencionaba Isabel, poner en valor el patrimonio del museo, pero a partir del importante grupo que son las personas mayores. Yo recuerdo algunas clases con María Teresa, donde ella nos dijo tres grupos importantes en patrimonio en la transferencia, son las mujeres, que traspasan el conocimiento a los niños, a partir de canciones, mientras le peinan el pelo a las niñas, etc. Los niños, por supuesto, son muy importantes en la transferencia, porque ellos van pasando de generación en generación. Y por último, y muy muy importante, son las personas mayores, en transferir esos conocimientos que traen, desde su vivencia, desde su experiencia, y nos van traspasando a nosotros. Yo recuerdo una experiencia, junto con el profesor Marcos Muñoz, en la mesa territorial de Playa Ancha, en donde don Erasmo, un caballero que vivía hace muchísimos años en Playa Ancha, nos contó una historia sobre la Virgen de Luján, sobre la Iglesia de Luján. Ustedes la ubican allá en Playa Ancha, y nos contó una historia increíble de los niños que se juntaban con los burros en el cerro, y hacían la procesión de la Virgen, y nosotros le dijimos, pero don Erasmo nunca nos había contado sobre esto. Y él nos dijo, pero es que nunca nadie me había preguntado. ¿En la Iglesia de San Vicente de Pol? ¿En Playa Ancha? Claro. En la Iglesia de San Vicente de Pol, se hacía esa procesión, de la Virgen de Luján, tenían guasos a caballo, los niños, todos participaban, los colegios religiosos, los monaguillos, las niñas, todo era muy bonito, pero se acabó. Claro, entonces eso solamente quedaba en la memoria, como usted, la participante que no tiene el nombre, si lo puede poner sería espectacular, y también en la memoria de don Erasmo, que yo lo recuerdo con alto cariño, porque finalmente abrir estos espacios de conversación, abrir estos espacios para recordar, para activar la memoria, es lo que nosotros queremos potenciar en este taller, y además tenemos la grata sorpresa de que muchos vecinos del cerro se inscribieron en este taller, así que como vecinos seguimos desarrollando actividades culturales, actividades patrimoniales y artísticas, así que llamarlos a participar de todas las sesiones, este taller también está acompañado de un cuadernillo que vamos a desarrollar, donde cada uno de los participantes va a recibir su ejemplar, que va a dar cuenta del proceso de este taller, de cómo llegan, y finalmente cómo termina este proceso, que finalmente también tiene un sentido artístico, de memoria, de recolección de experiencias, así que bienvenidos y bienvenidas a este taller, y esperamos sea un espacio bien entretenido, de aprendizaje, pero también de esparcimiento para todos nosotros. Muchas gracias, estén muy bien, y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Javiera. Recuerdo si puedan silenciar sus micrófonos para que no se forme eco. Gracias. Perdón la interrupción que hubo. Vamos a dar entonces inicio al primer módulo. titulado Historia y técnicas del grabado. El propósito es destacar la labor de mediación que tiene directa relación con el guión curatorial y las obras que componen la colección del museo, y para comenzar entonces invitamos al profesor Alberto Madrid. Hola, buenas tardes, vecinas, vecinos, todas, todos. Es un placer dar inicio a esta sesión de trabajo. Antes que nada, darle las gracias por su motivación. En el sentido, como se ha señalado, ustedes son factor importante de transferencia, de experiencia, de conocimiento, y dentro de las tantas dimensiones que tiene el grabado, precisamente tiene ese aspecto de ser una instancia de documentación dentro de las múltiples posibilidades. Seguimos viviendo en tiempos excepcionales, y cuando digo tiempos excepcionales, hemos incorporado la pantalla como uno de los elementos de nuestra vida cotidiana, y desde esa perspectiva les puede llamar la atención también esto es una edición de un grabado. No en vano uno cuando, en el caso cuando hace clase, graba la sesión para que los alumnos la puedan mantener, la puedan revisar. Les voy a pedir a Erick, en atención a que estamos en tiempo de pantalla y de virtualización, vamos a mostrar unas imágenes del espacio que aún no conocen, y esperemos que tenerlos acá, simplemente las vamos a pasar, y luego yo les voy a hacer un relato. Así que por favor, Erick, con cierta detención de dos, tres segundos, ir pasando la secuencia de imágenes. ¿Ya? Gracias. Bueno, lo que podríamos hacer, que sirva casi como cambiando también, un doble relato, una suerte de visita guiada, estamos en la sala Carlos Hermosilla, es una de las primeras salas del recorrido del museo, en atención que Carlos Hermosilla es un artista grabador de la región, fundador de la enseñanza del grabado en Valparaíso, en Viña específicamente, en la Escuela de Bellas Artes, a partir de 1939 hasta 1973. Aspecto importante a retener y tener presente, este museo es posible, precisamente, entre otras cosas, porque Carlos Hermosilla, en un gesto generoso, donó un legado importante de su obra, que es, en parte, la base de lo que hoy va a exhibir el museo, que el Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha se ha ocupado de documentar, investigar. Vamos a ir viendo cómo están las salas en proceso de preparación, sala Pilar Domínguez, Pilar Domínguez es una grabadora, que en este momento se encuentra en Milán, en Italia, estuvo en una estadía en Valparaíso, y en ese momento fue profesora de la Facultad de Arte. También interesante esta figura que acabo de decir, de esta estadía en Valparaíso, que más adelante la puedo retomar. Un espacio importante también del museo es lo que se llama la sala Otras Percepciones, por no usar, por eufemismo no vidente, nos estamos refiriendo específicamente a los ciegos, que puedan también participar de esa experiencia. El emplazamiento del museo es privilegiado, fíjense esta vista hacia la ciudad, cómo está anclado en la geografía, lo que tiene que ver con el cerro, la ladera, la vista al mar, todos esos elementos le dan una particularidad. Vamos a ver a este museo que es interesante. Detalle importante en la recuperación de esta casa, que ustedes, los que son vecinos, saben la importancia del cerro en términos del poblamiento de Valparaíso, esta es una casa de fines del siglo XIX, y la verdad es que se ha podido recuperar, fíjense la chimenea, el piso, más adelante vamos a ver, miren ese detalle del cielo, de la casa, todo eso también le da otra dimensión patrimonial al espacio, porque no solamente el exhibir obra, es el emplazamiento donde está, todos esos elementos van a formar, están siendo parte de la memoria del territorio, de la memoria en el lugar en que se emplaza. Elementos también que dan cuenta de la contemporaneidad del espacio, es decir, se mantienen elementos que datan la antigüedad, pero también intervención arquitectónica, esta es una clara olla que interviene el espacio central, ahí vemos un espacio que todavía está en proceso de montaje, que va a corresponder a la sala temporal, porque va a haber una colección siempre durante mucho tiempo permanente y otra temporal, porque piensen ustedes que tenemos alrededor de 8.000 grabados, entenderán ustedes que a lo mejor necesitamos 5, 10 años para mostrar toda esa colección, lo que en todo caso se va a compensar con este aprendizaje que hemos hecho hoy en día, va a haber también una exposición permanente virtual para complementar lo que no se está en algún momento visibilizando. Espacios del museo, el museo va a contar con un taller de grabado, de modo que cuando la persona, sobre todo, como un museo universitario del grabado, cuando vengan estudiantes, nos interesa que no solamente tengan la percepción de la obra, sino que también experimenten cómo se produce una obra de grabado y eso estará dentro de ese proceso de mediación que es tan importante en un espacio museal, porque eso le da otra dinámica, otra forma de cómo se expone, cómo se vivencia y experiencia lo que ahí está circulando. También parte de los espacios del museo es la sala de documentación donde pueden venir investigadores, consultar nuestros archivos, materiales, tanto de modo directo, de modo virtual, como en el espacio material. Es otra dimensión también de trabajo del museo. Gracias, Eric. Volvemos a la edición de la pantalla. La designación del museo universitario del grabado ya es una indicación de lectura y el guión que hemos querido construir para este espacio, dentro de las posibilidades que da, ¿no es cierto?, acercarse al grabado, que puede ser desde la historia, desde las técnicas, desde el análisis de los artistas que tienen la práctica del grabado, desde obras en específico, nosotros inicialmente hemos utilizado como elemento para estructurar el relato de lo que se ve es la noción de matriz. además porque en el caso de lo que es la técnica, el proceso del grabado, la matriz es clave, es precisamente una superficie y vamos a tener diferentes técnicas del grabado según este tipo de matriz, superficie que se utilice, ¿no es cierto?, si es madera decimos que es silografía, si es de metal puede ser agua fuerte, agua tinta, si es de piedra es litografía, si es de seda es serigrafía, que son las matrices más, podríamos decir, tradicionales. La connotación que nosotros le vamos a dar es matrices de enseñanza, es decir, el museo universitario se va a estructurar sobre una cronología que alude a ese elemento. También, sumamente importante retener como dato, como referencia, piensen ustedes que dentro de las, cuando uno revisa la significación, la etimología de la palabra matriz, se dice también una iglesia matriz es aquella que cuenta con otras que dependen de ella, puede tratarse de la más relevante por una cuestión de jerarquía o antigüedad. Asocien, a propósito, que estamos hablando de grabado en grabado de la memoria, Valparaíso, la iglesia San Salvador de la Matriz, una de las primeras iglesias en Valparaíso donde se inicia el poblamiento de la ciudad y en un libro de un sacerdote jesuita, Alonso de Ovalle, Histórica relación del Reino de Chile de 1646, tenemos una silografía, un grabado que da cuenta de ese espacio. Entonces, de ese modo, también conectamos nuestro relato con la memoria, con el territorio, con la historia de la ciudad. Continúo, voy a dejarles luego un espacio para consultas, observaciones, anoten por ahí si cualquiera observación, bienvenida. También a propósito de eso, y acá que está el profesor Martínez, que es artista y grabador, en el grabado, a diferencia de otras disciplinas, uno de los aspectos más potentes que tiene que es un trabajo colectivo. El taller permite esa experiencia colectiva, participativa, no es quizás tan narcisista como puede ser el pintor solo en el taller o un poco Asperger, el escultor golpeando un volumen, el grabado es muy conversacional. En un espacio de taller de grabado la conversación es sumamente importante, así que eso es un elemento que siempre lo vamos a tener presente. Decía entonces que cuando hablamos de matrices de enseñanza del grabado hay que también hacer dos distinciones iniciales. Tenemos matrices de enseñanza en espacios formales institucionales como son las universidades, las escuelas de grabado, perdón, las escuelas de arte, que en toda escuela de arte en Chile existe el taller de grabado, es parte de su currículum. Pero también tenemos espacios no formales que son los propios talleres de los artistas grabadores donde ellos trabajan, invitan a otros artistas, entonces esa primera distinción es importante. Dicho eso, la cronología que nosotros vamos a reconstruir en el Museo Universitario del Grabado es la enseñanza universitaria del Grabado. El sistema de arte chileno tiene una peculiaridad, una singularidad que muy tempranamente universitariza, es decir, pasa a la universidad la enseñanza de arte. Piensen ustedes un dato curioso, nosotros, cuando digo nosotros desde el arte siempre miramos hacia Europa, hacia Francia, que hasta mitad del siglo XX es el referente, se viaja a Francia para aprender, se copia, fíjense ustedes que Francia pasa a la universidad la enseñanza de arte en 1968, y en Chile nosotros pasamos la enseñanza de arte a la universidad de Chile en 1931, es un dato sumamente interesante y dentro de ese proceso de enseñanza en la facultad de arte de la universidad de Chile va a estar el taller de artes gráficas en 1931 a cargo de Marco Aurelio Bontá, ese es el primer momento en que se empieza la enseñanza universitaria, aspecto sumamente importante a retener entre los artistas que se forman inicialmente con Marco Aurelio Bontá va a estar personaje que les mencioné antes, Carlos Hermosilla Álvarez que comienza la enseñanza del grabado en Viña del Mar en 1939 y también va a estar Julio Escame que comienza la enseñanza del grabado en Concepción en la década de los 50. Este dato es sumamente importante porque seguramente ahora cuando yo se los diga ustedes lo van a asociar porque normalmente y eso también tiene que ver con los modos como se escribe como nos cuentan la historia cuando se habla de grabado en Chile que es lo que primero aparece taller 99 dirigido por Nemesio Antunes no es que quiera restarle valor pero yo quiero recuperar el valor de historias anteriores porque piensen ustedes que Nemesio Antunes funda el taller 99 en 1956 entonces pareciera ser que la historia del grabado en Chile parte ahí pero ya les he dado tres fechas que pone en tensión esa fecha ¿no es cierto? que es 1931 Marco Abrele Bontá 1939 Julio Escame en Concepción y 1956 Nemesio Antunes luego en la en la seguirá la formación de grabado en la Universidad de Chile hasta el día de hoy y si donde hay una modificación interesante es que en 1959 el taller 99 pasa temporalmente a la Pontificia Universidad Católica de Chile a la Escuela de Arte que estaba recién fundada que es el proyecto del arquitecto García perdón Larraín Moreno de modo que otro momento importante que se va a producir un cambio en la enseñanza del grabado es en 1981 cuando el sistema educativo chileno universitario cambia y se inicia la privatización de la enseñanza universitaria y ahí una de las primeras universidades privadas que va a tener taller de grabado es la Universidad Finisterra ¿ya? si decimos que el grabado es memoria hay que reconstruir esos momentos de memoria cuando se produce el golpe de estado en 1973 prácticamente la Universidad de Chile queda descabezada la facultad de arte Nemesio Antunes perdón sí Nemesio Antunes José Balme entre otros Guillermo Núñez tienen que irse al exilio y se va a formar un taller en el año 74 que es el TAP que es el taller de artes visuales que funcionó hasta el día de hoy existe ese espacio esa sede en Bellavista donde se constituyó la gente los académicos los profesores de la Universidad de Chile que habían sido exonerados entre otros Pedro Millar Francisco Bruñoli Virginia Errazuri de modo que en este momento nos damos cuenta que la historia del grabado en Chile es sumamente importante aprovechen en ese impulso en esa motivación que tienen y que se puede ver en línea y si tienen la posibilidad de verlo en in situ en este momento en el centro cultural de la moneda hay una exposición que se llama grabado hecho en Chile entonces estamos pasando por un momento sumamente relevante en términos de lo que es el grabado se va ya está en rodaje se va a abrir un museo universitario hay una exposición sin necesariamente ser panorámica a la que me refiero donde da cuenta de la importancia del grabado y en términos de efecto desde un punto de vista historiográfico de los modos como se escribe la historia yo creo que asistimos a un momento de revisión en que el grabado va a empezar a ocupar un lugar sumamente relevante porque ustedes se habrán dado cuenta normalmente lo más que tenemos son historia de la pintura chilena todas las historias las cuatro versiones que escribió Antonio R. Romera está la historia de la escultura en los años 80 con Víctor Carvacho en el último tiempo han salido otras ediciones y el grabado se fue escribiendo de modo muy esporádicamente pero a partir del año 2000 que el Museo Nacional de Bellas Artes hace una retrospectiva 150 años de historia del arte chileno y que la dividió en tres etapas ahí vuelve todo un replanteamiento sobre el grabado y para terminar para que me pregunten escucharlos a propósito de esta exposición que hay en el Centro Cultural de la Moneda el grabado chileno recuerden que yo simplemente hablé de fechas del 1931 al día de hoy pero el grabado chileno tiene una historia un antecedente respecto de su origen en 1866 en la lira popular la lira popular es una tradición de lo que se llama la literatura en cordel que son estos pliegos donde en la parte superior habían imágenes silografías preferentemente aunque también se usaban clichés fotográficos entre otras cosas viene un momento en que eso en 1970 un personaje que es muy importante que falleció el año 2011 Emilio Elena que es de origen argentino es un muy interesante la figura del personaje él era un estadístico vino a Chile a participar dando clases de matemática en una misión de organismos internacionales pero él en Rosario ya había empezado a formar una colección y se vincula con el taller 99 y arma una de las ediciones más importantes de la historia del grabado y se hace cargo junto a Nemesio Antune de las bienales en la década define los 60-70 y ahí se recupera y se establece este vínculo miren la fecha 1866 la lira popular perteneciente a la poesía pero lleva grabado y en un estudio que hace en 1990 Pedro Millar él postula esa hipótesis si hay que buscar dice un origen del grabado chileno estaría en la lira popular porque les hice este link como se dice ahora esta asociación porque en la exposición que hay en el centro cultural de la moneda se recupera esa memoria respecto para la historia del grabado espero haberlos motivado despertado el interés y bienvenido cualquier observación pregunta que quieran hacerme en el entendido de que estamos en un espacio de aprendizaje en un espacio de enseñanza y todos aprendemos y es muy importante sobre todo que van a estar en este curso de capacitación a pesar de lo inhóspito que puede ser este sistema de trabajar en pantalla en línea para mí en este momento es un agrado estar preferentemente con ustedes porque les veo las caras muchas veces en este tiempo cuando hago clase a los alumnos lo que veo es el nombre una marca y eso es lo menos empatizador es indudable que en este tiempo se ha generado un deterioro en los aprendizajes porque se ha suspendido esta posibilidad de que dialoguemos que preguntemos así que abierto a escuchar sus preguntas muchas gracias gracias profesor Alberto como siempre es un gusto escucharlo con toda la información que nos transmite pero antes de hacer las preguntas María Teresa quería contarnos algo más y de ahí vamos a hacer la ronda de preguntas para que así todo el conocimiento y la información quede de una vez profesora y bueno gracias Alberto siempre tan interesante ilustrativo escuchar a nuestro querido curador amigo y tremendo profesional también del museo después van a disfrutar de otros profesionales que nos hacen sentir mucho orgullo yo quería un poco retomar la idea de lo que significa la memoria y la idea de la recuperación cuando nosotros hablamos de recuperar estamos recuperando una historia estamos recuperando un significado importante para el habitar y el habitante ¿no? y por eso nace también la idea de recuperar el edificio si bien Alberto les ha hablado del contenido del fondo de las artes que por una razón digamos de desarrollo normal termina en este museo es importante también hablar del continente y el continente en este minuto es la casa y la recuperación de la casa tiene que ver con reflexionar de cómo las memorias personales también se inscriben en los edificios y eso es muy interesante y a partir de eso es importante decir que la casa se recupera con un sentido patrimonial y cuando estamos hablando del sentido patrimonial estamos hablando de una herencia de una herencia significativa para los habitantes de Valparaíso y no solamente de Valparaíso para para reflexionar sobre la historia del cómo se habitó Valparaíso y de qué manera influyó en el desarrollo de un país que crecía con el bullicio del puerto con la llegada de inmigrantes que se asientan entre el Cerro Alegre y el Cerro Concepción es muy interesante saber también que esa recuperación de esa memoria está inscrita en la casa esa casa tiene una data de mil ocho ochenta y seis y su primer dueño fue Martín Grisart un inglés judío inglés que se instala en en la calle llamada Santa Victorina ¿no? antes que se llamara Lautaro Rosa Santa Victorina por digamos en honor a la reina Victoria entonces la casa tiene una arquitectura que corresponde a la arquitectura de fines del siglo dieciocho en Valparaíso de Bordecerro con una galería que ahí les mostró Alberto que mira hacia la bahía y que ahora claro queda anclada entre medio de los cerros y la bahía estamos como al borde ¿no? lo cual también nos genera una posibilidad de conversar con la ciudad o de musear la ciudad también de explicar su historia ¿no? cómo cómo se habitó la forma errática en que aparecen los cerros y de qué manera también la inmigración alemana e inglesa preferentemente en esos dos cerros se instala en este borde cerro con este tipo de arquitectura los materiales que tenía la casa como el piso las paredes las paredes son de barro se reconstituyeron las paredes de barro como una forma de generar este vínculo con una forma distinta de habitar un Valparaíso que desgraciadamente con los incendios y los terremotos va desapareciendo y el grano arquitectónico de Valparaíso se está desdibujando porque las antiguas construcciones están siendo reemplazadas por edificios de altura en los cerros lo que no nos permite encontrarnos con esta historia pero la casa se recuperó con criterios patrimoniales pero también con criterios de sostenibilidad energética que es muy importante en un museo tanto las luces la forma de utilización del agua cómo se va a trabajar en el taller especialmente grabado verde u otros digamos que contaminen lo menos posible esto de que quisimos abrir una una casa que en su origen contaba con mil setenta y nueve metros cuadrados la transformamos con una edificación nueva de ciento sesenta y nueve metros cuadrados más que alojan el taller y el centro documental y nos abrimos hacia Templeman entonces la calle Templeman va a ser nuestro gran eje de espacio público el museo cuenta con un espacio público para que los vecinos vecinas turistas interesados puedan transitar por esa plaza que va a quedar eh adosada a la calle Templeman y eh puedan utilizar el centro documental que es nuestro centro de de investigación y puedan usar el taller pero también la cafetería y también una tienda de regalos donde también pueden eh adquirir grabados etcétera o sea le le queremos dar esa vida eh cultural al barrio eh pero no perdiendo nunca de vista que la casa en su recorrido sigue siendo una casa ahora transformada en museo pero sigue siendo una casa con el intimismo de un hogar este ahora hogar ¿no es cierto? de el grabado la casa del grabado y en su recorrido uno puede ir eh imaginando ¿no es cierto? eh cómo se vivía en esa casa la casa pasó de Martin Grisard luego a la familia Balbaum que vivió ahí hasta el año cuarenta y nueve en el año cincuenta es adquirida por la Universidad de Chile y luego en los años eh posteriores eh la Universidad de Playa Ancha como heredera de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile la sigue eh eh utilizando eh luego ustedes como vecinos deben saber que la casa quedó prácticamente en ruina y ha sido un trabajo de trece años recuperar ese espacio recuperar esa memoria del habitar de Valparaíso de fines del mil ochocientos donde también se van a recuperar ciertas actividades que eran importantes en el cerro como las tertulias musicales por ejemplo o la lectura de poemas ¿no? que se hacían en las casas de eh las personas que ahí vivían ¿no? en la casa de los Juque en la misma casa de los Valbaum y que incluso eran anunciadas en el Mercurio de Valparaíso ¿no? eh donde la gente se reunía los días domingos a partir de las tres de la tarde queremos recuperar esa forma de habitar por supuesto en un en un tiempo distinto en un contexto distinto pero donde logremos reinscribir la memoria de un habitar de barrio que produce también entre sus habitantes cohesión pero también creatividad para mantener los valores que el barrio necesita mantener así que los dejo cordialmente invitados para que lo puedan ir a conocer y podamos vivir esta experiencia de encontrarse en una casa recuperada donde se ha inscrito la memoria de el Valparaíso de fines del siglo diecinueve gracias Isabel gracias profesora ahora vimos las palabras si alguien tiene alguna consulta duda no si alguien dijo yo a ver estoy yo disponible para el asunto de adulto mayor de hacer guía no es cierto con futuros visitantes del museo para el barrio de acá de nosotros yo vivo aquí al frente del museo de ahí de la galería esa hermosa galería restaurada al frente hay una casa que tiene un pequeño halcón ahí digo yo la casa de los pajaritos hay un mural de pájaros ahí la señora María Teresa nos invitó en una oportunidad a mis nietas a mi esposa y a mí a recorrer esa hermosa casa que durante mucho tiempo no es cierto no tenía una finalidad artística patrimonial y tan hermosa que ha quedado ha sido para nosotros el barrio una cosa maravillosa la recuperación ojalá muchas casas del cerro se recuperaran igual que el museo o la casa del grabado por lo tanto para nosotros es una satisfacción en esa oportunidad no es cierto la señora María Teresa dijo que esta este museo esta casa del grabado estaría a disposición de toda la comunidad lo cual nosotros en este momento agradecemos profundamente para el barrio va a ser indudablemente una digamos una forma de incentivar la cultura y especialmente la conservación del patrimonio de este sector hay en este momento algunas ideas de algunos edificios inmobiliarios que para nosotros no verdaderamente es inaceptable cambiarle el rostro a estos cerros a estos cerros hay muchas hay muchos lugares que se están destruyendo solamente porque no hay la voluntad de recuperar y restaurar como ha sido la voluntad en este caso de la casa del grabado agradecemos profundamente todas las iniciativas que se han hecho para la recuperación de este bien nacional nada más nada más gracias disculpe eh don Blavimir ¿cómo estás? muy buenas tardes eh bueno yo primero quisiera eh agradecer a ustedes a señora María Teresa a ustedes señorita Isabel por este gran regalo que nos ha regalado a nuestros vecinos en estos cursos eh los cuales tuvimos una aceptación pre-inmediata e incluso eh en un minuto nos pasamos y bueno costó es que el interés fue eh pero algo y así pero inmediato 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 muchos vecinos se nos inscribieron y nosotros nos sentimos muy realmente muy agradecidos con la atención que han tenido ustedes y estamos siempre dispuestos para lo que necesiten de nuestro sector porque sé por lo que ustedes dicen nos han conversado valoran nuestros barrios así que muy agradecido de parte de la Junta de Vecinos por la atención y la diferencia que tuvieron hacia nosotros muchas muchas gracias eh bueno en realidad a nombre del equipo y del museo yo también quiero agradecerle a ustedes por por la participación hay varios vecinos que son del del cerro alega así que a nosotros también nos nos llena de de orgullo poder haber eh formulado este proyecto esto y que hoy día estemos ya ejecutando ya así que eh ahora eh agradecemos a todos y todas los y las estudiantes del taller y a todos que nos siguieron en esta inauguración a través de nuestras redes sociales los invitamos todos los miércoles a las 18 horas a conectarse en estos mismos enlaces y ser parte de este proyecto que es financiado por el fondo de patrimonio cultural del ministerio de las culturas las artes y el patrimonio eh ahora eh invito a todos quienes eh están inscritos en el taller a que se queden porque eh la transmisión en vivo va a a parar y nosotros vamos a hacer un trabajo más para que nos vayamos conociendo ya gracias nos vemos eh los que saben que no están aquí adiós ya ya entonces eh bueno eh vamos a ngay Adiós.